Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Pipi, papa, popopo, miren a la puerta, ya llego Velo largo y si crees, ve, lentes negros y botas de charol Sus paredes son agogo, la reina de las chicas cuando baila el sol Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Solo ella se sabe portar, como ella nadie le puede bailar En el café, en la animación, en toda la fiesta la sensación Lo que ella dice, esto se ha de hacer, ella es un demonio con el cuerpo de mujer Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Solo ella se sabe portar, como ella nadie le puede bailar En el café, en la animación, en toda la fiesta la sensación Lo que ella dice, esto se ha de hacer, ella es un demonio con el cuerpo de mujer Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido azul Diablo con vestido azul